Don Francisco, ¿cómo se interpreta para Nicaragua que se haya quitado de su cargo de embajador al hermano de Roberto Rivas? Bueno, yo creo que es una señal que el gobierno de Nicaragua le quiere mandar a los Estados Unidos para de alguna manera mejorar las relaciones entre los dos países. La primera señal fue no la destitución de Roberto porque no hay prueba todavía de que haya sido destituido, pero el hecho de que hayan delegado en Humberto Campbell la entrega de los certificados de elección a los alcaldes, los vicealcaldes y los concejales después de las últimas elecciones municipales. Esa fue la primera seña que el gobierno de Nicaragua pretendió darle a los Estados Unidos de que iban a cambiar las cosas. Después de esto, una segunda seña fue el hecho de que todo el grupo más cercano a Roberto en el Consejo Supremo Electoral se fue de vacaciones y no ha vuelto a regresar al Consejo Supremo Electoral. Y ahora tenemos la destitución, porque de eso se trata, del embajador de Nicaragua en Costa Rica que es hermano de Roberto Rivas y de la esposa del embajador en Costa Rica que ostentaba el cargo de cónsul general. Mi interpretación personal es que el cambio aparente de Roberto Rivas es una condición necesaria pero insuficiente para lograr establecer relaciones correctas y cordiales con los Estados Unidos y sobre todo con el Congreso norteamericano que es donde está la acción del NICAC y todo lo demás. Pero no es suficiente y tiene que haber la convicción de que Nicaragua realmente quiere mejorar sus relaciones. Creo que otra señal, muy importante también, es el recibimiento tan amistoso que se le dio a un barco de guardacosta norteamericano que atracó en Corinto y después participó en ciertas maniobras conjuntas con las fuerzas navales nuestras. ¿Esto significa que el gobierno del presidente Ortega tiene, está razonando, quiere cambiar o solo es simplemente por el tema de NICAC y otras sanciones que pueda recibir el país? Bueno, yo creo que claramente el estímulo a todo esto ha sido la amenaza que representa no solo el NICAC, eventual, porque no ha sido aprobado por el Senado todavía, sino que el Global Magnitsky, ¿verdad? Estos son los elementos que han provocado esta reacción del gobierno. La gran pregunta que se va a hacer los norteamericanos es cuán real es la voluntad de cambiar. Hay un famoso dicho en la novela de Lampedusa que se llama El Gato Pardo que muchas veces para que no haya cambio hay que hacer muchos cambios cosméticos. Los norteamericanos hasta la fecha no creen que existe realmente un deseo de cambiar las cosas de fondo y no solo de forma. Pero el gobierno de Nicaragua por lo menos está reaccionando y veremos hasta dónde y con cuántas otras opciones podrá eventualmente cambiar la percepción que existe en los Estados Unidos que no es buena para Nicaragua. ¿Cree que vienen otras personas a esta lista de sanciones o se quedan con Roberto Rivas? Yo creo que contrario a lo que dicen algunas personas acá, que yo las tildo de radicales, no van a haber sanciones de aquí al 20 de febrero como dijo uno de los astros de la noticia de Nicaragua. Pero sí creo yo que el Globo Magnitsky es un armamento muy poderoso, un arma muy poderosa que tienen los Estados Unidos y que con el pasar del tiempo, si no logran creer los norteamericanos que estamos encauzados hacia un retorno a la democracia representativa, caerán otras cabezas. Usted dice que no es suficiente. ¿En qué debe de mejorar el gobierno? ¿En qué debe de mostrar una apertura a ese cambio que está solicitando Estados Unidos y que de alguna manera lo está solicitando la sociedad civil para que haya democracia? ¿Cuáles serían esos puntos? Bueno, en primer lugar, hay alguna gente que dice que si se cambia a Roberto Rivas, que te repito, no ha sido cambiado todavía, no ha habido ninguna renuncia por parte de él ni de institución, ¿verdad? Pero tendría que ser renuncia, porque él es el jefe de un poder del Estado. Y entonces esta gente dice, bueno, a lo mejor si se cambian a todos los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, eso sería suficiente. Yo discrepo con ese punto de vista, porque todos sabemos que ahí hay una poderosa estructura, los que manejan el conteo de los votos cibernéticamente, todos los CEDS y los CEMS que tiene montado el Consejo Supremo Electoral sandinista, la utilización de partidos zancudos para dividir el voto, todo eso es lo que ha socavado mucho a la democracia acá. Y de nuevo, tendríamos que tener nosotros elecciones libres, transparentes, que no fueran cuestionadas, sobre todo a nivel general, para que realmente se quitara un poco la versión que hay en los Estados Unidos. Y repito, sobre todo en el Congreso, en contra del gobierno de Nicaragua. ¿Pero el informe que dio la OEA no avalaba los comicios? No, yo diría que la respuesta norteamericana, el informe de la OEA, bien clara. El día después de que sale el informe de la OEA, lo sancionaba Roberto Rivas, que es el rostro del Consejo Supremo Electoral. Uno tiene que saber leer entre líneas en esta cosa. Y para mí está muy claro que, si bien el gobierno norteamericano, el ejecutivo norteamericano, pareciera estar dispuesto a darle el beneficio de la duda a la OEA, el Congreso no se lo dio. ¡Gracias!